...nuevas imágenes de esto que fue ayer una tragedia en Córdoba. Un hombre todavía no se sabe bien por qué. Perdió el control de su Toyota Corolla blanco, es ese auto. Iba a más de 100 kilómetros por hora en esa avenida de la ciudad de Córdoba, Córdoba capital. Fíjense cómo empuja un auto, lo hace irse contra el bulevar. Todas esas cosas que va arrastrando el auto oscuro, son pilotes de cemento. Y sigue, 300 metros recorrió, hirió a 35 personas, algunas de ellas graves. Una mujer perdió parte de la pierna porque quedó aplastada, estaba en una moto, ahí en el final. Fíjense, ahí, cuando el auto finalmente se estrella, ella queda aplastada entre un auto y el Corolla. Es un milagro que no haya muerto, o sea, te digo realmente, es un milagro. Hasta ayer por lo menos había una mujer que estaba internada, ni siquiera se sabía quién era, había perdido el conocimiento, no se sabía quién era, estaban intentando ver con los familiares. Belén Bianchi está en ese hospital con más detalles. Belén, buenos días. Rolando, equipo, muy buenos días. Así es, nos encontramos en el Hospital de Urgencias, a pocas cuadras de donde sucedió ayer este siniestro vial sin precedentes. Rolando, bien lo decías vos, 300 metros a prácticamente 100 kilómetros por hora, llevándose por encima a más de 6 autos, 2 motos y 35 personas involucradas. Trece de ellas en un estado de gravedad mayor, incluso una de ellas, Rolando, Rolando es la que está corriendo riesgo en este momento, está internada en este hospital. Es la mujer que perdió un pie. Es una mujer de prácticamente 30 años aproximadamente. Exactamente, esta mujer fue amputada en el día de ayer. Ella es oriunda de Catamarca. Hasta ayer, por supuesto, ni siquiera sus familiares estaban enterados, por lo menos hasta prácticamente últimas horas, donde lograron reconocerla. La pertenece, está, perdón, aquí en este hospital, junto también, Rolando, al conductor del vehículo. 68 años, contador de aquí, de Córdoba Capital. Hasta ayer hablábamos, Rolando, bueno, que no se sabía exactamente qué es lo que había pasado. Ahora, precisamente, recorrieron un poco el historial clínico de esta persona, Rolando, donde te digo que lamentablemente esta persona ya había tenido pérdida de conocimiento y es por eso que en este momento está imputado con responsabilidad culposa, está con custodia policial también aquí en este lugar. O sea, que él era consciente de su patología. Pero él aún no ha sido notificado. Sí, Rolando, incluso también otro tema que seguramente van a evaluarlo es que a esta persona le dieron un carnet de conducir, o sea, lo renovó en febrero de este año. Se lo dieron por 5 años, con 68 años, y también con estos antecedentes clínicos, ¿no? Que ya había tenido pérdida de conocimiento anteriormente. Ah, y igual le dieron registro. Sí, es por eso que van a evaluar todo y por eso reiteramos también... Sí, te diría que eso lo defiende mucho en juicio. En un juicio, esto lo favorece mucho, porque él va a decir, a mí me dieron registro, yo estaba manejando perfectamente habilitado. Sí, siempre hay que revisarlo eso, ¿no? Sí, incluso también se lo dieron a la licencia, Rolando, hasta 5 años, siendo que ya a partir de los 70 años, al menos aquí, se lo da ya una vez por año. En este caso, 68 años con una licencia hasta los 72, 73 años. Y respecto de las demás víctimas, ¿hay solo una mujer grave? ¿Los demás ya volvieron a sus casas? No, no, siguen internados. Al menos en este hospital hay 3 personas internadas, también están en otro nosocomio. Sí, fueron 13 las personas de alta, creo que fueron dadas en total hasta el momento, entre 2 y 3 personas. El resto sigue internada, por supuesto, prácticamente bajo el control de los médicos. Pero en estado de gravedad, por lo menos la persona que corre mayor riesgo es esta mujer, oriunda de Catamarca, 30 años, que ayer lamentablemente tuvieron que amputarle la pierna a causa de este accidente, ¿no? Fue una de las personas más involucradas. Ahora, imagínate qué destino, ¿no? Te vas a otra ciudad, andas a ver si a estudiar o a laburar. De hecho, no la conocían ahí en Córdoba. Sí, Rolando, incluso hay personas que también decían, ¿no? En ese momento exacto donde sucede, por ejemplo, hay un chico que viene caminando por una de las veredas y se frena exactamente unos segundos a cambiar de canción. Él bien lo dice, ¿no? Esos segundos fueron los que le salvaron la vida y hacía un montón de personas que estaba pasando por allí, ¿no? El vehículo arrastra por la misma calle, por la avenida Chacabuco, 300 metros, pero en el último tramo, que serán aproximadamente 40 metros, sube a la vereda directamente, llevándose a todos los peatones que estaban allí y lamentablemente allí esta mujer que hoy está internada. Y a pesar de que iba chocando, porque a pesar de que choca contra un auto, lo desplaza a un costado, no bajaba la velocidad. Iba chocando contra las cosas, pero no bajaba la velocidad. Evidentemente el hombre tenía el pie en el acelerador a fondo, iba, iba, iba. Después lo dirán las pericias, por ahí tiene que ver con que sea un vehículo de caja automática, entonces la desaceleración no es igual que cuando es una caja automática que si uno saca por ahí la pierna del acelerador, el auto pierde la inercia que trae. Acá tal vez haya quedado la caja automática trabada y haya seguido arrasando por tantos metros con todo lo que encontró a su paso. Sí, incluso esta persona cuando llega al último tramo, ya a los 300 metros, se baja totalmente leso, sin ningún tipo de traumatismo, ningún problema, baja de allí del auto y sin conocimiento. En un principio se decía allí en la zona que él había dicho que no le funcionaban los frenos, sin embargo él no recuerda absolutamente nada. Hay que ver de qué se trata, de esas pérdidas de conocimiento, de qué patología es, pero bueno, ese es el resultado de lo que sucede con este tipo de descuidos. Uno piensa que nunca le va a pasar, sin embargo alguna vez sucede. Belén, gracias por...